Leslie Jared Bucio Palma, estudiante de primer semestre de la universidad privada, Cristóbal Colón fue rescatada con vida por la unidad estatal de combate al secuestro en la ciudad de Jalapa, la madrugada de este martes. Jorge Winkler Ortiz confirmó el rescate de Leslie Bucio a Televisa, mediante un enlace telefónico. Winkler explicó que hay cuatro personas detenidas, una de ellas, cercana a la joven Bucio Palma, pero advirtió que de acuerdo con la línea de investigación, pudiera haber más involucrados. Leslie Lucio fue levantada la noche del miércoles por sujetos encapuchados en la colonia Manuel Nieto del municipio de Boca del Río. Bucio Palma, originaria de Coatzacoalcos arribaba al departamento que renta cuando sujetos la interceptaron al descender de un taxi. En un video que ya circula viral en redes sociales, se observa como la mochila de la estudiante de medicina queda tendida en el piso. Además de Televisa, la Fiscalía General del Estado compartió la noticia del rescate con el periódico local Notiver, cuya portada fue el rescate de la joven, Leslie Bucio. La crónica del rescate aparece firmada por dos empleados del staff de prensa de Winkler Ortiz. El propio fiscal comenzó a enviar vía WhatsApp a las 6 de la mañana la portada de dicho periódico, en donde aparece él con la joven secuestrada. De forma extraoficial, el periódico refiere que el exnovio de la joven veracruzana estaría involucrado. La semana anterior, en redes sociales, se difundió el video donde se ve como la joven desciende del taxi con número económico VB1197 aún uniformada y al intentar abrir el portón del edificio, aparece un vehículo más de donde descienden dos personas que la atrapan e ingresan a la fuerza al automóvil, mientras uno más vigila. Vecinos que escucharon gritos de auxilio de la joven hicieron un llamado al 911 y a la Secretaria de Seguridad Pública, SSP, para solicitar el apoyo de policías, quienes comenzaron un operativo de búsqueda sin éxito. En entrevista en el puerto de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares admitió el secuestro de la joven Bucio Palma, y dijo que ya se había iniciado una intensa búsqueda policíaca y de la Fiscalía para dar con su paradero.